a ver si me sacaron el gozo ya, ya se que ganaron, ahi esta bueno la gente si como estan viendo ostras cambiaron, ah no no si como estan viendo volvemos a les 4 survival digo que no quiero ya, no quiero no quiero comentamos aca de vuelta les 4 survival o les 4 survival para los tritones si me preguntan porque volvemos a este juego peruano es porque pintó estaba viendo mi video antiguo y bueno el unico video antiguo que tengo en este video de este juego porque a mi tenia uno de con pc con un coso de loquendo pero al final lo borre osea me preguntan porque lo borre este video basicamente bueno lo voy a explicar mejor cuando haga la no se cuanta parte de de eliminar y el borrado eliminado o cancelado de mi canal lo voy a explicar bueno o mejor pero resumidamente era porque tizzy me ha dicho que borre el video porque en el video decian que decíamos que si el video tenia 15 likes tizzy se iba a crear un canal lo cual nunca paso y el video osea en lugar de el video que borre y yo el que borre el video y eso noma ese es el texto de porque borrar el video y eso es el video y eso es el video y eso es el video osea la bomba y una no se acá ha causado rinsano ese no era la cara que tenia antes pero bueno a ver si me acuerdo como usar este loco o la verdad no me acuerdo creo que ni el sonido del hunter no se la tiene porque creo que este tiene cofre no se hay algo que hacerla ahora hay por aqui puto fuego se va a gastar plata al peo por mas valioso lo hizo un acril tarte tarte las invitaciones yo creo que es para que todo lo que toque toque asi juntos no quiero aqui no ve mi plata como era en tienda creo que que es este cuanta plata tengo a ver cuales eran las armas que usaba yo creo que era que se yo cuales mi arma esta esta es el robo ah esa era o la secundaria creo que era una una piton que que quiere sale plata cuantos cuantos sale hermano quiero comprar quiero comprar quiero comprar no quiero diamantes juego juego choto a ver compro otra bueno ya esta ya caigo el juego a ver si me acuerdo como jugaba porque la verdad estoy medio duro loco loco que votaron va a votar en el mapa pero bueno puedo correr a ver a ver a ver a ver con los papus puedo puedo correr ah si por lo menos choto no dispare este tonto que acaba creo que si me subo aca no se va a cualquier lado la la musica red aquí quiero abrir esto interactuar que me da ah claro que en este juego choto en lugar de cosas con tal con tocar el donde estoy con tal de tocar unicamente el coso todo esta loco no se es por acaso que se recarga que se recargue solo que se recargue debo medrosa recargar tengo 3 minutos para sobrevivir bien insano no largue el tiro al loco no se si anteriormente había grabado este juego, creo que no alaga tiro si quiero un loco, creo que si mato dan plata, si quiero matar a alguien asistencia de bichos creo que este es un somino hay un, no se hay un, eso es una witch creo, si vamos a caer la tiro y le he roto que bueno que se llama que bueno que estoy disparando hermano creo que tengo que merecer mi plata hermano no, le pego un tiro a la cosa que importa morite, 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 morite a toda la witch, perdona le pego mas tiro le pego mas tiro al al piso que a que a los bichos hermano donde esta la loca, ya murio vamos a matar otro enfermo no hay nadie, dos minutos vamos a matar otro que se con bomba hay un loco, creo que otra witch se va a recargar cuantas balas me quedan no me quedan mas, donde esta el recargador el recargador donde esta la verga que recarga balas no se aca no esta que se yo me tire para todos lados aca tienen que estar que puta nada no tengo no tengo no, me congelo tonto, tonto, que sos tonto ya se, quiero correr porque estoy medio loquito esto, que quiere esto no se, pero no tengo plata no me dejo comprar doble verga esto que quiero inventar, ah tengo una granada con quien fue el cargoso, tiro para allá aca esta aca esta que mas tengo, tengo una pie bomb creo que era esta, si ahí lanzo por allá bien insano de verga lanzo hermano toma tonto, tonto, tonto este tonto me hizo bastante pedo no donde estan las balas, quiero saber yo voy cada vez que pongo la aca, esto es la porquería ahi esta aquien alertaron tonto, tonto, material master material me cago esta, ahi esta la loca creo que si era mejor jugar en la computadora a ver si me cae el agua muero asi que vamos a dejarlo acá mubre dale mubre acá esta el porqueria vengan aca dale enfermitos de la mente este que era que hacía que se volvió invisible no se era uno de los nodos que habían añadido en ese tiempo no se si haré alguno otro modo pero enfermos que son vegan 7 segundos hermano ya ganamos ya me suicido ah no no mori que esto no quiero no se que es a ver si ahora si me deja comprar la jodida arma doble no esta no no se porque no me deja vamos a comprar una esta no se puede pero no quiero diamantes para que tengo la plata si no juego de chopo no se que es este fue defensor esto creo que es no se que esto esto es un regalo esto creo que no se que esto es fijada somos zombies esta tonto tonto hay que agregaron ah si estando chaman ese es nuevo creo que hay un solo nuevo que agregaron igual este juego es medio abandonado estaba entre muchas comidas porque tiene 26 personas que están jugando eso estaría medio entre bien y mal porque antes jugaban muchas personas este juego era el effort desde ese tiempo pero luego tengo un poco con mi pito con mi pito con mi pito con mi pito tonto 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 yo tengo plato quiero tener slider que es verlo en esto hermano soy como un no se soy como un loco que no se un loco transparente ahora soy con 100 por punto los bichos dejadlo dejad ya te van a ir a la puta ya este juego ya no es como antes me esta aburriendo encima este no larga nada tiene todo aburriendo ah creo que va por punto esto me doy 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 no me doy no puedes que no 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 que no que juego de mierdas voy a comprar 8 horas es decir no mueve así un milagro porque no dura nada ya no tiene arma creo que el charger el jugador creo que creo que sale roll o bueno en mis tiempos salía roll no sé si ahora salga plata o no este loco me dio esquivoto insano que es este bicho chamán quiero ser este que verga es este dicho maldición movete jala la piña al aire tonto tonto que hace no hace nada esto creo que cura a los bichos si pero esta miedo mio nomas una verga chichoto me lo voy a papear a mi me lo daría en una piña todo el jodio juego creo que si creo creo no sé creo que solo puedo convertirme en un coso si 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 no tengo un especial entonces soy un zombie normal ahí si me dejaría este explota acá este explota acá así que venía a cabo vamos vamos escucha no puedo ser nada juego de mierda está ahí enfrente tuyo largale el tiro hermano largale el ácido enfermito juego choto que juego recontra choto hermano que me toqueo con nada hermano que hay acá no veo nada que juego peruano hermano capa el ticto ponga juego de mierda jugando juego de mierda punto 2 punto 2 punto 1 hermano que está ahí está ahí agarralo que juego choto hermano agarralo juego de mierda voy a poner jugando un juego choto que decía que era bueno pero en realidad recontra choto no no largar no no ni acercarme puedo más delgado que este bicho más delgado slider o sea un zombie transparente es una porón qué originalidad hermano o sea ni es una variante del zombie clásico es lo que más transparente es lo cual es una porón no me hizo nada venía que te iba a pasar no puedo me hizo nada tomá otra vez este bicho peruano hermano no 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 que juego podrido ya acá está lloviendo, ahora vas a parar que te me de cortando la luz pero bueno como decía en la otra lomba el gente hermano talasate tonto, tonto, largate tonto, dámelo, me voy con ellos, toma toma, toma, ahorita ese loco sobrevivió así sin armas como vergas es ya sé, que mataron 20, chupan huevo no mataron, si, si, si ni a pena me puedo acercar no quiero chupan huevo a este, que me importa acá quiero comprar un arma doble, así tengo plata pero no quiero, quiero comprar con plata ahí está, eso juego de mierda contrato, no sé que si pierdo esto no sé que pierdo esto a ver si ahora te das plata ah no, en mi tiempo daba plata creo que daba plata, no sé creo que ahora tengo que ser superviviente y ahora que juega esto y ya termina ya lo me está dando con cáncer este juega interperuano si, son supervivientes la madura preparo mi arma chota trata las balas por si las buscan ah, este, ah, este es un reward del mapa este, que estaba antes no me acuerdo como se llamaba pero no sé la expresión a ver si era un bounty ah, ahora tiene dos pisos a ver si me deja matar a un zombie ni la, ni la asistencia puede sacar deja de largar, tiro por largar enfermo tonto, eso tonto hostia que, 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 que pasa moriste creo que ya me morí ya no veo nada moriste ya me papearon ya no, no esta es porquería largo un tiro por si la duda no está podrido puede decir me tengo que curar como me curo mató a un zombie ahora me comento yo a un zombie creo si puede tomar toma no, que es largar el tiro mira donde que juego de mierda hermano en mi tiempo yo le apuntaba y lanzaba no tengo que lanzar yo bueno, en realidad nada que ver lo que dije pero no se entiende en mi tiempo yo apuntaba y largaba no era que yo tenía que toque apuntarle bien y ahí cajarle el tiro al bicho que es jodido sentido ay no 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 el borde no 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 Ah, como que esquivo pero no esquivo una porquería o que... Ah, toma! Mira que... Billichotto, pensé que de dónde había... Buscador alemán... ¿Dónde están? Allá, está arriba... Está loco, loco... Acá se tiene un límite la... Verro, a ver... Me voy afuera, concha... Te voy a apuntar bien si no me voy a Perú... Ahí está... Acabo de apuntar bien si no me voy a Perú... Casi... Casi me paso... Casi me paso... Casi me paso... Casi me paso... Vuelta que se trata por hombre... Si no... Si no... Fremito... Uuuu... 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 Ay Dios... Están siendo para arriba... Y no va a subir para abajo... Enfermo... Le calculo bien... Y le calculé con el diente... Bata allá arriba... Allá abajo... Ahora que baje... Tengo 5 billares... Si me acuerdo... Se... Cajero... Nooo... Me... Fieres... Ouu... Me... Si me mata... cada dudas tiene 300 locos ahí 7 repos todavía que juego de mierda no sepa qué yo estoy empezando a punto y ahí me estoy asegurando trae el número 2 y para un poco de putear este juego tampoco ayuda mucha dale no larga no tengo casi va a todos locos no sé ya y bueno para el estado este juego recontra podrido mira para que porquería volvió este juego miércoles miércoles estado nunca más juego en este juego tiraba toda la mano o me gustaba la y para más vídeos menos de 8 y nos reímos ahora